Música 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 Bueno estamos aquí en la grabación Uff, si ven que calor Estoy bien cansado Estoy bien cansado Estoy bien cansado pero no que calor Trabajar con Macaria no me gusta Pero ahorita Ando cansando Porque viene otro ser No hay que decir Ya no lo ve más cerca Voy a ponerlo a ver más de cerca Música Música Tiene que decirme Sí, si hago esta, voy más menudo Pero Porque lo que voy a hacer es bomba Música Música así que vamos a atrás vamos a hacer un performance vamos a hacer un performance antes de no correrse mucho hacia adelante sino más que todo quedarse de esta posición hacia atrás entonces tengo que mirar al piso y cuando fue mi galencia allá de los lados de arriba la música muy bien la canción de BOTAMAR la canción de BOTAMAR suave la canción la canción la canción que hace que tiene suave toda suave en realidad toda suave en realidad ahí en la vagina ahí en la vagina y después de estar por allá acercándose lo único malo de trabajo de esta arena es hacer buca calor bueno cuando pongo a un play voy a grabar para que vean por lo menos un pedazo de eso hay mucha mierda de mierda parece que... parece que... como se llama eso? yo no me voy, yo no me voy yo no me voy, yo no me voy yo no se ve aquí de donde está ahí? de donde está ahí? de donde está ahí? Andrés, vamo a hablar con ti Bueno, ya se acabó, ya terminamos, donde tiene que estar bien calurado, suave, reconditamos con la macarilla, donde este izquierdo está bien caluroso. Ya terminamos, ahora si terminamos, y terminamos, eso es lo que se la pasa a ir comiendo, caprichito, manín, este también es manín, ¡limpiaron la mesa!